Vale, vamos a ver esta. Habremos de FNAX HS, o sea, de EdoChuck y su cancelación, porque según parece que todos los que estuvieron en ese proyecto salieron cancelados, ¿eh? Este video fue pacocinado por Skillshare. ¡Ah, genial! Volvió a FNAF High School. Ah, ya me daba curiosidad ver qué había pasado con esta serie. Pero vamos a que salga la... ¿En serio volvió? Espérate. ¿Volvió? ¿Volvió? Pues yo no veo que vuelva, ¿eh? La... o sea... La última... ¡Fua! Esto está más... Hace tres años, hermano. Esto está más abandonado. Esto está más abandonado. Aunque acá... Casting de Bode Freaky Golding no se hace diez meses. Ah, mira tú. Ah, mira tú. O sea que... Ah, sí quiere volver, pero no ha vuelto. Ah, quiere volver, pero no ha vuelto. Eh, podría jugar FNAX UCN de gratis en Steam. Eh... Hablando de FNAX. No sé a qué te estás reviendo con ese juego, ¿eh? Ya me ve que me mandó Dragon por acá. Tal vez las cosas siguen... Siguen bien. ¿Qué? ¿Qué? Saludos, criaturitas del basurero. Como está, como se me cuentan. Espero estén todos muy bien en estas épocas navideñas. Yo soy Mico y vengo con un video de Speed Paint porque me rehúso... Ah, lo de Ricky D. Yo ya lo reaccioné hace tiempo, eh... Video ensayo de calidad para un tema de polémica. Se preguntarán, ¿qué nos cae aquí hoy que hasta desempolve los Speed Paint? Bueno, si no... No lo sé, lo único que me interesa es... Che, ¿tenés novio? Primero, ¿tenés novio? Segundo, ¿sabes cocinar? Y tercero, ¿qué tan grandes son tus tetas? Si son pequeñas no importa. Tu culo. Me imp... ¿Qué? Viven debajo de una lámina de aluminio. Ya se habrán enterado de que Do-chan recientemente anunció el regreso de su tan infame serie FNAF High School hace un par de días. Sería que en su momento fue todo... No. ¿Sabes cuál jugadría? ¿Ahora qué está diciendo FNAF? Aquí tengo un juego que es como... Como... FNAF. Pero sin ser FNAF. ¿A qué me refiero? Que es con VTubers. Espérate. Vale, este no es. Creo que es esta, ¿no? Aquí está, ve. Es con VTubers, ve. ¿Cuatro dólares? ¿Está barato? Este jugo podría estar jugando un día, eh. No lo sé. Que es con VTubers. Claramente, de habla inglés. Pero, che. Podría, eh. Podría, eh. Podría. 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 El fenómeno social que tanto desagradó como encantó una enorme cantidad de usuarios a lo largo de internet al manejar un concepto de abuso sobre la franquicia de terror Five Nights at Freddy's. Creando un patrimonio tan duradero que incluso con los años se han inventado. Y lo que no fueron FNAF simplemente lo colaron a FNAF de otros, eh. Copias, reboots, alternative universes e incluso versiones autóctonas de la misma serie con otros juegos como, por ejemplo, Friday Night. Que también lo abandonó. Solo sacó un capítulo y lo terminó abandonando, eh. Otra serie que sacó y la abandonó. Night Funkin. La serie de la cual tengo un video aquí mismo. Y la abandonó, no. Por si este tema les llama la atención, aunque no he envejecido muy bien. Todo aparentemente marchaba bien con el anuncio. Tanto Edo como el público y el cast se encontraban emocionados con el proyecto. Pero no fue hasta que una serie de víctimas salió a hablar y que tuvieron que ver precisamente con este último que las cosas empezaron a tornar grises y que lentamente todo se empezó a ir al tiesto. Es así como toda la alegría del anuncio se tornó en horror porque de la nada nació la FUNA más grande del año que rastró más el... O sea, son pocos los que se salvaron de esta puta serie, eh. Fíjate vos, son pocos los que se lograron salvar. 70% del cast a la cancelación e incluso a términos legales, como si estuviéramos jugando Bustamina. Son pocos los que se salvaron. Lo van a ir. Chac, para ustedes, ¿cuál es el FUNA que más les gustó? Es en todo este desastre en el que entro yo para explicarles más o menos qué es lo que está pasando con el riesgo de que esta información envejezca como una bolsa de leche bajo el sol. Aunque afortunadamente gran parte de la información ya está confirmada y citada aquí abajo en la descripción por si les causa curiosidad. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Pero antes de comenzar... ¿Qué? Du, 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 cortes comerciales. Debo decirles... Vale. Las polémicas de FNAF High School trascienden el tiempo a tal punto... Gracias, porque me vale verga el sponsor. ...un punto en que desde el comienzo siempre la quisieron destrozar por un sentido de cringe. Aunque fue precisamente con el tiempo que se empezaron a mostrar los verdaderos rollos que había no tanto con la serie sino con los miembros del cast que uno a uno fueron cayendo como problemáticos y hasta peligrosos. Para no andar demasiado en cada uno de los problemas que han habido con el cast, voy a hacer una lista de mercado con las funas más antiguas, aunque no menos graves, para poder entrar después con las funas más recientes. Eso sí, antes de empezar debemos dejar en claro el concepto de lo que es el grooming porque es una palabra que vamos a estar citando durante... Mira, mira, a mí esa serie de Edo Chang que tenía la animación no me parecía mala. Me encantaban las canciones, una que otra trama estaba más que interesante. Bueno, trama. Una que otra persona estaba más que interesante. ¿Sabes qué me caía mal? Que literalmente ponía un video de 20 minutos y literalmente era más. Era como One Piece más intro. O sea, 3 minutos de intro, 5 minutos de la canción y apenas 1 o 2 minutos de historia normal. Porque ya después los 10 minutos eran de agradecimiento, que crédito, que sponsor. Y era como, no, ¿sabes qué? O sea, eso lo terminó matando. Todo el video. ¿Por qué aparentemente esta vaina se pega con los estornudos y con los seguidores? Maldita. El grooming en su evolución digital, el grooming online... Pero la música, ¿cómo estaba bueno? Formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarla en una actividad que no puedo decir porque si no me van a patear la cola. Che, ya estoy cerca de los 2000. ¿Cuánto es la cantidad necesaria de seguidores en YouTube que necesito para meterme con una menor? Arre. Te imaginas que sí. Te imaginas que haya una cantidad necesaria que vos necesites para eso. Te imaginas. Sinca. Sinca me dice. Ah, estaba borracha la pendeja. Eso marcó el comienzo del declive de su personalidad. No soy pedófilo. Solo Betas Tester. Claro, claro. No soy pedófilo, soy Betas Tester. Tan solo quiero... Tan solo quiero probar a ver qué tal el juego, ¿no? O sea, ¿cómo puedo saber que algo no me gusta si no lo pruebo? Arre. Te imaginas que ahora me salgo un puto y me salga y me diga, vale, entonces déjame meterte a la verga. ¿Cómo puedes saber que no te gusta si no lo has probado? Y yo, ah, no. Entonces no. Sabes que mejor no. Actualmente terminó su relación con Nonrod en términos muy extraños y pues por obvias razones ambos quedaron figurando fuera del proyecto. Nada del otro mundo, la verdad. La cosa con Town Gameplay ya es mucho más densa. No me gustaría quedarme hablando mucho sobre este caso porque fue un tema que le dio la vuelta a internet por semanas y ya existen decenas de videos que explican con más calma qué fue lo que pasó. De todos modos, por darle una revisión a la loca al tema, dejémoslo en que en 2020 una serie de víctimas de Town salieron a la luz para denunciarlo de lo habitual que es grooming. Che, también te digo, ¿por qué vas con una menor a un cine a toquetearla? Mientras que puede haber un chingo de personas alrededor tuyo o viendo, ¿por qué vas con una menor a ir para toquetearla? Es mi pregunta, ¿eh? Es mi pregunta. ¿Por qué? Manipulación y todas las felonías del manual. En fin, el de este caso no fue satisfactorio, pero bueno, por inteligencia vial también salió el proyecto. Vuelvo. El caso de Rubén Máster es más reciente. ¿Por qué no? Pues tiene este. ¿Por qué no? La luz aproximadamente hace un año y consta el testimonio de una de sus ex amigas que lo acusa de haberla violentado. Pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este? El caso de Rubén. ¿Quién es este? Rubén Máster, a ver. ¿Quién era Rubén Máster? Rubén Máster, a ver. ¿Quién era este peruano? ¿Quién era tu peruano? a ver... Se tomó el papel en serio de ser un Nightmare, ¿eh? Se metía en el papel de ser un Nightmare Y meterse con un menor, ¿eh? Se metía en serio, ¿eh? El caso de Rubén Master es más reciente Salud a la luz aproximadamente Y que estáis peleando por quedarse con la niña Con año y consta el testimonio de una de sus ex amigas Que lo acusa de haberla violentado sexualmente Cuando estaba borracha No solo eso, sino que... ¡Eh! 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 Y hizo la del Chocas, ¿no? Y hizo la del amigo del Chocas, ¿no? No beber para meterse con una mujer Que sí estaba tomada, ¿no? ¡Arre! Al parecer también hay menores de edad Involucrados en esta ecuación, así ¡Ah! ¡Pero hermano! ¡Ah! O sea, ¿no te pareció suficiente Una borracha que va Y con menores, menores No una menor, con algunas menores ¡Ah! ¡Pero hermano! ¡Vos literalmente estabas hambriento de niños! ¡Vos literalmente estabas hambriento de niños! Que también quedó fuera de Mnarf High School ¡Ay, por ahora Dios! Ya es hora de que le hagamos una visita a las zonas más recientes Y que te hagan este tema a flote en los últimos días Yendo de menor a mayor a niveles ¿Cómo lloro con la TwitchCon Pokémon, eh? ¿Cómo lloro? La perra, eh? Del Chocas, eh? De complejidad para poder agarrar esta vaina con calma ¿Quién era Lucy... Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado ¿Quién era Lucy... Lucy Chang? ¡Ah, hija de puta! ¡Pero no se salvó esta! ¡Cómo me agradaba esta... ¡Este persona! ¡Ay! ¡Veta la... ¡Ay! ¡Cómo me agradaba! ¡Cómo me agradaba! ¡Ay! ¡Pero veta la verga! ¡Cómo me agradaba! ¡Che! ¡Era fea! ¡Pero cómo me agradaba su canto! ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? No es que sea tan grave como la mayoría de los casos en este video Afortunadamente, supongo Pero de todos modos Lo que contiene este punto tampoco es que sea irrelevante Contexto rápido Que ni la conocí Lucy era la voz de Toy Chica en la serie Todo comenzó con un par de usuarios Y se empezaron a fijar en algunos likes que iba dejando Lucy Espérate, ¿qué hice? Toy Chica en la serie Todo comenzó con un par de usuarios Y se empezaron a fijar en algunos likes que iba Apenas me preguntaron si después de mi conversación Había dejado de sentir atracción a personas del mismo sexo La respuesta es no Pero ahora entiendo que a pesar de eso Puedo aspirar a la castidad para ser fel... A ver, María Lara Feministas Aproviendo que Las competidoras del equipo de Boyle Boy Playeros se nieguen a utilizar bikini en la competencia Pero silencio absoluto Ante la incorporación de una participante Biológicamente hombre Incompetencia de Altero filial femenino Este es el feminismo actual Ah En su Twitter Sin tener presente que la mayoría ¡Che! ¡Se parece a la profesora Troncha Toro! En algunos likes que iba dejando Lucy en su Twitter ¡Oye! ¡Se parece a la profesora Troncha Toro! Pero hermano Literalmente Se parecía a la profesora Literalmente La de la imagen Es la Es la misma imagen De la profesora Troncha Toro ¿Pero cómo le metía? Sin tener presente que la mayoría de su público No deja Troncha Toro Estaba muy rica No sé, ¿eh? Y yo le hubiera metido O sea, le hago como droga La de Troncha Toro, ¿eh? ¿Cómo va a apretar esa mujer con las piernas? El chico iba a darse cuenta de que tiene un rollazo de transfobia pesado Al darse cuenta de que medio internet notó que estaba difundiendo mensajes transfóbicos La solución a la que Lucy recurrió fue salir con el cuento chimbo de la libertad de expresión Mensajes transfóbicos La solución a la que Lucy recurrió fue salir A ver Hermano Te voy a decir a ser sincero Una persona sí que es libre de decir todo lo que quiera Porque es curioso que las feministas digan que uno es libre de expresar lo que diga Lo que sienta, lo que piense Pero apenas vos expresas algo que va a encontrar el feminismo Te callan Primero que nada es eso En segunda Ya sea que tú digas algo o no digas nada Alguien se va a terminar ofendiendo Quieras o no Alguien se va a terminar ofendiendo Ya sea que tú digas algo o que tú no digas nadie De igual manera se va a terminar ofendiendo Así que es eso Con el cuento chimbo de la libertad de expresión Que no está mal Que opine en contra de la comunidad trans Por sus creencias arraigadas Blah, blah Además también te digo A mí me vale verga esa comunidad Porque te digo O sea Que vos te quieras meter una verga en el culo Pues ya es tu decisión Porque a mí no me afecta en nada A esto tengo que decir dos cosas Lo primero es Los mensajes de odio no son opiniones No pidas respeto Cuando ni siquiera crees Que se deban respetar derechos humanos Ah, pero qué Estaba diciendo Ojalá metan a los trans en un horno Para que calienten las pizzas O qué Lo primero que nada es eso ¿Qué? Y lo segundo Mira, como no sé el contexto No sé exactamente Qué decía sobre los trans Así que no puedo decir nada Esta funa lastimosamente No le cayó solo a Lucy Sino que con ella También enredó a dos De los otros actores En FNAF High School Quienes son Dual K Buzz de Bond Y Danca Buzz de Freddy A Dual K le cayó de la funa Porque salió a defender El punto de vista de Lucy Ante la libertad de expresión Eh Abogando que en el fondo Es una muy buena persona A pesar de que esté vulnerando A toda una comunidad Que por lo general Ya está en la inmunda En términos de A ver, hermana A ver Te lo voy a hacer Así de fácil Si vos crees Que mi opinión Es transfóbica Allá tú Que vos te sientas Como una mujer Siendo Teniendo el cuerpo De un hombre Que vos te sientas Como una mujer No te hace una mujer No te hace una mujer Vos te puedes sentir Y autopercibir Como vos quieras Pero en el momento En que vos me obligás A seguirte el jueguito Me estás quitando Me estás quitando Mi libertad Porque estás poniendo Estás diciendo Que tengo que someterme A tus creencias Para seguirte Tu ideología Primero que nada Es eso Y eso no es transfóbico Porque si vos Te quieres cortar La picha Te quieres cortar Las tetas O ponerte tetas Es cuestión tuya Pero después No andes lloriqueando Después no andes lloriqueando No me andes llorando No me andes Ay queriendo Que someterme Que Ay sí Pero es que Yo me creo hombre O me siento hombre Y por eso me tienes que Tratar como hombre No No Si tú me lo pides Amablemente Y como una persona Así Oye Mira Yo me siento más cómodo Que me traten como hombre Si pudieras O sea Si pudieras Tratarme así No pasa nada Si no quieres Pero me gustaría Que fuera así Yo te diría Mira Me lo pides Amablemente Así que vale No tengo ningún problema Ahora Si me lo quieres imponer Vete a la chucha Vete a la verga Vete a la remil puta Que te parió Y déjame de fastidiar Que 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 de nada Nada te va a aportar Que yo te siga el jueguito Adán canta Afortunadamente No se le dio Te van a afunar Dijo Judas Que me afunen ¿Qué? Que me van a afunar Para decir la verdad Pues ¿Qué? Pues ¿Qué? Porque básicamente Quedó involucrado Por accidente Dándole like Sin contexto Al tuit de lucir Sin saber Que detrás de él Había una narrativa Transfóbica Que obviamente Va en contra De su perspectiva Porque también Hace parte De la comunidad LGTB Ah Y este huevón Era el que hacía De Balloon Boy Giurno Creo El caso de Giurno Se vuelve muy No le falle Mucho más turbio Porque simple y llanamente Ya entramos Al dichoso terreno Del grooming Otra vez Pero hermano Todos Todos en esta serie ¿Son pedófilos o qué? O sea O sea La comunidad De FNAF Es como la comunidad De Del rugby Los puros Puro grooming Puro pedófilo Puro Puro abuso Con menores Pero hermano ¿Qué pasa aquí? Estos huevos Están condenados ¿O qué? Estos huevos Están condenados ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? LGBT Ligar Góticas Tatuadas Uy Esta FUNA Se dio a conocer Cuando tres usuarios Salieron a relatar Como si los había grumeado Casi que simultáneamente Usando su posición de poder Como voice actor Incluyendo otras cosas A la ecuación Como otros tipos De abuso Y manipulación Solo por mencionar Por encima las cosas Porque los testimonios De las víctimas Se desarrollan en documentos De 20 páginas o más Ah we Ah bueno Ya mismo Hacen un libro Hacen una novela Ligera No solo eso Sino que también Se le encontró material Dibujado por él Que incluía Altas cantidades De shota Con aparentemente Ay Ah como le gustaban Los tentáculos Por el culo Entendiendo el contexto Autista del 2016 Donde por algo Como le gustaba Que le metieron Tentáculos Por el culo Por una estúpida razón Al internet Otaco le pareció La mejor idea Ir diciendo por todo lado Loli y shota Como si esa porquería Ah De tan youtuber De crítica Al lago o algo así No quiero meterme En este terreno turbio De si es correcto O no dibujar shota Pero solo digo Que se me hace raro Que 8 de las 10 veces En que se le encuentra A alguien dibujando shota O lolicón Siempre termine Mira No está mal dibujar Un dibujo No le hace mal a nadie Si vos te ofendes Con un dibujo Es asunto tuyo Pero tiene razón Es curioso Que todos los creadores Que dibujan cosas De menores de edad Terminen llamándolo A la realidad Metiéndose con una menor de edad Es curioso Es curioso No todos Pero la mayoría Es curioso En cuanto a la defensa De Hugh Este salió argumentando En su propio documento Que graciosamente Es hasta más corto Que este guión Básicamente Que él no hizo nada Que todo está tergiversado Y que sus verdaderos amigos Saben como él es en realidad Sin fotos Y cantaba bien El pendejo Sin absolutamente nada Después de que se expusiera Esta cancelación No solamente se había afectado Hugh Sino otra serie Cantaba bien Y sabía japonés Fíjate vos Fíjate vos Van a ser un gentil De un niño Cogiendo secuestro Chicas Que le sacan 10 años Y que tenga animaciones De NTR Lo peor de todo Es que lo hay Figura bastante prominente De la comunidad de B-Tub Raccoon ¿A quiénes se les acusa De complicidad? ¿Cómo? Figura bastante prominente De la comunidad de B-Tub Raccoon ¡Ay sí! Esto fue porque Uno de sus exparejas Quería grabar Una videollamada Creo que era una videollamada Con una menor O con una chica Pero el huevón De vez de darle a grabar Le da directo Y literalmente El huevón se vio Como se pajeaba Y después a Raccoon La trataron de funar Por eso Porque ¡Ah! Es que como era tu exnovio Seguro vos sabías Pará hermano Primero que nada Es mi exnovio El segundo que nada Era mi novio No era mi marido No vivíamos juntos O sea Lo que él hiciera En su intimidad Yo tampoco voy a estar Yo tampoco lo conozco Al 100% Pará hermano Pará Pará Actualmente Hay una maña Hay una araña en mi cuarto Le cobro hacienda Que mate mosquitos No de Huey No de Huey También de De este huevón Que era su pareja X X Fan Fandom Tai Este huevón También Este huevón Era la pareja Y fue la Y fue la fun A ver Mira Por eso Este huevón Falta de conocimiento Sin embargo La respuesta del público No fue tan receptiva Con esta declaración Porque comenzaron a exponer Capturas que la involucran Aún mucho más En esta situación Igualmente creo que otra vez Solo el tiempo Determinará Cual será el verdadero final De este caso Estaría tan orgulloso De ellas Es que Ve justamente Hablando del rey de Roma Es que Es que fíjate vos Estuvo Tom Estuvo Tom Gameplay Es que Tom Gameplay Fue como El El Simbiote de Venom Ahí Tipo Lo voy a contagiar Tocar 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 Finalmente Llegamos al último caso Que comenzó Toda esta polémica Y que fue desencadenando Una a una De las cancelaciones Que se dieron A lo largo De estos días La funa A It's Fandom Time O mejor conocido Como Fran O el Shadow Freddy Vuelta al ruedo Como nos quede mejor Todo esto Como me encanta La canción De No puedes Aparentar Ser oveja Ser oveja O lobo Algo así Es decir Su cover De Soy Más Fuerte Que Tú Tiene más visitas Que la canción original Por decir poco Pero esta dicha No le duró mucho A Fran Porque el usuario Reward Decidió denunciarlo Públicamente Con un hilo Donde relataba Una serie De acciones Asquerosas A las que Espérate No se Dice que Uno fue la pareja Pero yo estoy seguro Que era de IxFan Que también era la pareja O que fue que Literalmente El huevón Encendió Encendió O por lo menos De IxFan Sé que por lo menos Lo veé Se lo encendió Y se lo Y de vez de grabar Le dio a dar directo Y que se estaba Pajeando el huevón O no recuerdo bien Desde el 2016 Hasta años más recientes Entre ellas Haciendo hincapié En este infame Directo Que alguna vez hizo Consintiéndose El ganso Se acaricia El muñeco Se veña Se jala la tipa Presuntamente Por un Marqueo Pero que la luz De los hechos Había sido un error Cometido por él Ya que el muy animal Se puso a grabar El OBS Y en vez de darle A grabar Le dio a transmitir Ahora Este tema De ese directo Es aún más grave De lo que parece Porque el destino Final de ese video No era para nadie más Ni nada menos Que su pareja Del momento Que como ya supondrán Era menor de edad Hermano No cono Che hermano ¿Para qué quieres grabar Desde la computadora Y desde el OBS? No conoces un teléfono ¿Qué? No conoces la cámara El teléfono Ahí Ay 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 Dios Santo Ay Dios Santo Parece que estos huevones A veces no piensan Parece que estos cabrones A veces no piensan Ay No se queda ahí Sino que se vuelve Más oscuro Cuando nos damos cuenta De que Fran No solo grumió Su pareja Sino también Otra gran cantidad De menores Que encontraba En grupos de Whatsapp Y sin ir más lejos También En la vida real El único problema De este hilo Es que no brindaba Ninguna prueba Fotografía O nada Que se alejara Del testimonio De Rework Y otras supuestas víctimas Entonces esto Desde el comienzo Pudo haberse quedado Volando la nebulosa De la especulación O al menos Así habría sido Hasta que el mismísimo Fran salió A corroborar Todo el siniestro En un tweet long Este tweet long Termina por enterrar La carrera de Fran Porque Después de eso Desapareció Te vas a volver pedófilo Hermano Yo espero que no Yo espero que no Pero Es como yo digo El poder corrompe Y si vienen Diez Comenzamos Con cinco personas A decirme Que soy Dios Soy su ídolo Después aumenta Después aumenta a diez Después aumenta a quince Después a cien Ciento cincuenta Pues al final La fama Se te termina Se te termina subiendo Y te crees Que eres intocable Pero yo espero que no Yo espero que no Yo espero que no Yo espero que no En este Él confiesa a ver Se imagina que Pues que rico ¿No? Ah, re ¿Qué? Déjame canjearte eso Espérate Uy, ya cambié Que curiosamente Una buena cantidad De usuarios se tragó Uy, te juro por Dios Qué fastidio Con la gente Qué fastidio Pero no solo eso Sino que no puedo admitir Sus culpas Sin también arrastrar A Reward Con una serie De acusaciones Tremendamente terribles Que no puedo mencionar Aquí por seguridad De mi canal Siendo lo peor De todo Que Reward También aceptó Estas acusaciones Corroborando Que son de verdad Aunque de todos modos No contrarrestando La responsabilidad De Fran En sus embarradas Porque sí o sí También eran reales Ahora para contrarrestar La asquerosidad Que acabamos de ver Contemplemos Estos gatitos Por unos segundos ¡Gatito! Es así como Después de dos días Nunca vi el Final Freddy High School Las respuestas Y acusaciones Empezaron a desencadenar Todas las otras funas Ya con franfara de internet Enseñándonos Que efectivamente Shadow Freddy No volverá al ruedo A ver hermano Por algo era Shadow Freddy O sea El nombre El huevón se metió En el papel Decía Soy Shadow Freddy Tengo que hacer Cosas oscuras A ver Te imaginas que sí A ver Edo Chan la funaron Pero fue por el video De Soy gay O cómo salir del closet Yo creo que esa fue La funa de la serie Creo ¿Edo qué opina De todo esto? Es decir No es para menos En primera esa fue La funa La primera funa Opa Moge Moge Hola suna Moge 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 O sea Pero es eso A ver La primera funa Vino por esa De la del video De cómo salir del closet Y Lo mismo que le pasó a Raccoon Salieron los niños Ah ¿Cómo puedes estar colaborando? Pará hermano Que tampoco estoy Tampoco Tampoco estoy Pendiente de estos huevones 24-7 No le estoy revisando A la computadora No soy su papá No soy su mamá Literal ¿Cómo voy a saber Que estos huevones Eran turbios? O sea Pará Previrtos Pará 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 Esté sacada de onda Teniendo en cuenta De que días después De anunciar el regreso De su serie Más de la mitad Del cast Haya quedado fuera Del panorama Por polémicas Pues como era de esperarse Edo ya se pronunció Al respecto Reconociendo en un directo Las acusaciones de Lucy Y asegurando que le dará Más investigación A los casos de Fran y Hugh Porque eran cosas Demasiado turbias Para tocar en un directo Una de las Este De los temas No voy a tocar el de Fran Porque yo creo que Fran Ese tema es Edo Chang Edo Chang Era gordita Yo cuando la conocí Antes de que comenzara Su serie de FNAD Era gordita Se fue a España Y Fua Como se ha puesto de galita Parece que no come Es muy delicado tocarlo Sobre todo en directo Hay que investigar Un poquito más No quiero indagar Mucho por ahí Vamos a centrarnos más En otro Porque hay varios Pero yo creo que La mayoría Pero Sigamos No en serio O sea Te lo juro Edo Chang Chang Era gordita ¿Eh? Espérate O sea Edo Chang Al principio Era gordita 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 Te lo juro O por lo menos La carita Era gordita ¿Eh? Bueno La carita Era rechoncha Date cuenta Mira A ver Aquí La carita Era rechoncha Era rechonchita La carita ¿Eh? Date cuenta La carita Era rechonchita Por lo menos Mira Era rechonchita Era rechonchita Por eso Gorda Gorda Así tan gorda Tampoco Mira ¿Eh? Si ves Era rechonchita O sea Era gorda Y buena Venezuela Truco Mira Si ves Mira Si ves O sea Se puede decir Que era una gorda Y buena Vale ¿Es de verdad Que te chaqueteas Con una foto De la troncha Toro Si Mirándole ese culo Y esas tetas Que te cargabas Claro Cualquiera Eso no es Un esgracido Si divertido Es propaganda A la gorda Y buena Sí Claro Una buena Gorda Y buena O sea Tiene a donde agarrar Como decía mi abuela Mientras más carne Más rico sabe el estofado Y en invierno Te dan calor O sea Tienen todo hermano Tienen todo Sino que Ha salido A la comunidad LGTB Esos comentarios Creo que no hace falta Decir nombres Creo que ya Ya sabemos De quien estamos hablando ¿No? Eh Básicamente Ha crecido mucho Porque muchas veces Decimos Hola Es que es por la comunidad Jonathan Hola La La tóxica ¿No? Princesa grumosa Cuando alguien suelta un comentario Es princesa Tiene un reino Si hay sirvientes Y hay una vida cómoda Pues sí Yo sé Sí No sé No entiendo mucho Los objetivos de estos A una comunidad muy grande Pues se va a salir más De nuestra comunidad Yo eso Salió muchísimo Salió muchísimo De descontrol Por eso a mí Al menos No soy de nadie Y de hecho De cierre Nos queda al menos La esperanza De que el proyecto Igual va a continuar Y que es muy probable Que se abran convocatorias De voice acting Para cubrir los roles Sí Pero hace 10 meses Hermana Hace 10 meses Fue la Fue la prueba de voz Hace 10 meses Fue la prueba de voz ¿Eh? O sea Viendo de aquí Hace 10 meses Fue la prueba de voz Hace 10 meses Fue la prueba de voz Y yo no veo Que siga ¿Eh? Ay pero Ah ¿Pero qué? ¿El de Freddy se salió? ¿O qué? Siguen vacantes Solo vine a dejar like Pero igual me gustan Tus reacciones Hasta con los Dactos extras Que alargan el video Ese es el secreto Hay que alargar el video Para concluir No tengo realmente Mucho que aportar Los casos hablan por sí mismos Y nos arrastran a todos En un círculo de impotencia Al ver que voces Muy reconocidas Anteriormente Acabaron en situaciones Asquerosas No solo eso Sino que me pone a pensar Seriamente En que tal vez Sí existe una maldición Sobre los proyectos Que incluyan Monos pseudo chinos En preparatorias Desarrolladas en internet A ver Son los monos chinos La comunidad de Fernández Está llena De personajes groomers Igual que Igual que la comunidad De Roblox O sea Yo por eso Yo por eso Yo no toco Roblox La única vez Que toqué Roblox Fue jugando Con una amiga Literal Jugando con una amiga Y estábamos jugando Estas cosas De plataformeo De superar Estas pruebas De plataformas A ver quién llegaba primero Eso sería todo Por el video de hoy Muchísimas gracias Por acompañarnos Y por educarse Un poquito En qué es lo que está pasando En todo este caso Recuerden que este video Fue patrocinado Por Ski Pero gracias Pero gracias por el video Fame La comida Casi la Más de la mitad Fue funadas Esta mierda Vete a la verga No te ha gustado No te ha gustado